Ahora quiero llegar a algo interesante con esto, y es lo siguiente. ¿Y qué hay de lo que comes a diario? Y no me refiero a vegetales, así que voy a dar un ejemplo. ¿Crees que tu mermelada es antipirética? ¿Que mejora la salud cardiovascular? ¿Crees que comer arroz casi todos los días te ayuda con las enfermedades autoinmunes? ¿Crees que tu papa frita es un poderoso antioxidante? ¿Que tu galleta refuerza la capacidad corporal, mejora el sueño? ¿O que ayuda con las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, tuberculosis? ¿Crees que eso hace la comida normal que consumimos todos los días? ¿Entre comillas comida normal? ¿Crees que tu queque, que tu queque tiene propiedades antialérgicas, antiestamínicas, antiinflamatorias, antioxidantes? No. Claro que no las tiene. Pero si se fijan, esos alimentos que comemos en el día a día, no manejan nada de esto. Nada. ¿O crees que tu sopa de fideos instantáneos va a equilibrar tu sistema nervioso central, el aparato digestivo y reproductivo? ¿Qué crees que estás haciendo cuando consumes una sopa de tres minutos? Ya has saciado posiblemente el hambre temporalmente, pero no tiene ninguna propiedad nutritiva, no solo nutritiva, sino medicinal. No la tiene, todo lo contrario. Mientras que los superalimentos que hemos mostrado, algo tan común como una espinaca, un coliflor, una col rizada, no solo te nutre, sino te brinda una opción tan maravillosa, medicinal inclusive, que te estás nutriendo, te estás curando. No en vano dicen que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero es importante recalcar que estas cosas no te ayudan. ¿O crees que tu gelatina azul con sabor a goma de mascar es antitumoral? No lo es, pues. Pero eso le das a tu agua. Con eso están plagados los cumpleaños porque es divertido para los niños. Y así de divertido en divertido les inculcamos este tipo de costumbres y los estamos volviendo potencialmente gente enferma. Ni siquiera en su edad adulta, sino en su juventud. Sin decir que ya en su niñez pueden peligrar seriamente con enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Crees que la mayonesa te puede ayudar a nivel genético? ¿Con alguna reparación genética? ¿Crees que el ketchup ayuda a combatir los estados de ansiedad, por ejemplo? ¿El nerviosismo o la caída del cabello? ¿Por eso es bueno el ketchup? ¿Por eso le meto abundante ketchup a mis comidas? Tampoco. Cuando tú vas al supermercado y te comes una galleta, con suerte te dice enriquecida con vitamina A y B. Con suerte te dice eso, no sabes si es cierto. No te dice cuán enriquecida está con azúcar, con grasas trans, con sal y con qué otros químicos que quién sabe qué son qué. Y obviamente esa galleta no es antiinflamatoria, no es antidepresiva, no hace esto, no hace lo otro, no hace lo otro, no hace lo otro. Pero ¿qué es lo que hacemos? La compramos. Si yo hubiera tapado el nombre de la espinaca o del coliflor o de todo ello y les decía es un superalimento, hubieran dicho yo quiero eso, cómprame por Ebay ya. No, lo tienes en el mercado, cuesta dos pesos el kilo. Pero realmente no le prestamos atención a eso. Y literalmente la calidad de tu vida depende de la calidad de tus alimentos. En todo sentido, desde que sea orgánico, pasando inclusive hasta que sea cocido, depende mucho la calidad de cómo lo consumes. Y con alimento también me refiero alimento para tus pulmones, con el aire que respiras, alimento para la piel, con las cosas que te pones en la piel. Entonces el alimento es necesario, ya te digo, para la piel, para el cabello, inclusive hasta respirar. Es parte del alimento. Y no estoy hablando de la calidad del alimento, por ejemplo, del alimento mental o del alimento espiritual, de las cuales también, de cuya calidad, dependemos en nuestro bienestar con la gente y con nosotros mismos. Ahorita solamente he hablado de superalimentos a nivel físico, no he hablado de alimentos a nivel espiritual o a nivel mental, que yo diría son más importantes aún que el alimento físico. De nada te sirve comer orgánico y eres la persona más amargada del mundo. No te va a hacer bien eso. Como hay mucha gente que es muy descuidada al comer, pero vive tan feliz, que bueno, pues su sistema inmune funciona mejor por alguna razón. Pero eso no quita que diga, ay, como soy feliz voy a comer cualquier macana, ¿no? O sea, tampoco eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!